Seguimos en Tertulia de Jueves, Tertulia Bien Política, estamos con Ramela, Butasoni, Mercader y Valente. Vamos a seguir inmersos en la campaña. Por este otro lado, el Partido Colorado presentó esta semana, el martes, su programa de gobierno 2015-2020. Pedro Bordaberri definió ese día como el más importante de la campaña y aseguró que ese programa Colorado es el más serio de todos los publicados por los partidos en carrera para obtener el gobierno a partir de marzo de 2015. La plataforma electoral denominada Compromiso de Cambio se basa en cuatro pilares, mejor educación, más seguridad, buena gestión y honestidad. ¿Cómo observaron este paso? Bueno, yo creo que, yo el documento lo recibí hace pocos días y como bien dijo Valendi, no son 400 pero son 352 páginas. O sea que leerlo lleva un buen tiempo y da un buen trabajo. Impresiona, ¿así físicamente es? A mí me impresiona por varias cosas, yo que siempre he sido muy escéptico de los programas. ¿Qué cambia? No, pero por ejemplo en el programa del Frente siguen hablando de la iniciación del figurífico nacional, de la iniciación de la banca. Es algo que tienen para encandilar algún bobo que ande por la calle pero que no la cumplen porque después se alinean. ¿Pero vas a hablar del Partido Colorado? Pero digo que soy escéptico de los programas. Me encontré con un documento muy completo, muy serio, muy trabajado, donde además lo que a uno en una mirada muy rápida le llama la atención es que hay temas, propuestas y soluciones. O sea, está estructurado lo que se haría, se compartirá o no, pero lo que se haría en cada caso correspondiente. El documento enfoca o busca lo que dice que debe ser el desarrollo del país, el desarrollo humano del Uruguay, marcando una economía clara que se ha visto en estos años entre lo que es crecimiento y desarrollo. Y tiene cinco líneas estratégicas fundamentales sobre temas esenciales donde hay muchísimo material y, como dijo el propio Bordaberri, toneladas de propuestas. Que son un Uruguay educado e integrado, Uruguay próspero y solidario, Uruguay libre y seguro, Uruguay de futuro y Uruguay integrado al mundo. Si uno repasa, en lo general por lo menos todo esto, se encuentra con mucho detalle, mucha apuesta a cosas que están muy fundamentadas, a medidas a adoptar para lograr cada objetivo. No se encuentra con eso que es tradicional en los partidos, en los programas que son las enunciaciones genéricas y vagas, a ideas, fuerza, que todo el mundo puede compartir. Acá hay una apuesta a fundamentar y a explicar cómo se va a hacer cada cosa. Y además tiene un mecanismo novedoso, para terminar ya, porque me están mirando, y muy divertido, que es lo que se llama, yo no lo conocía tanto, pero lo había visto explicar, lo que se llama la nube de palabras. Que antes de cada capítulo hay un dibujo donde están señaladas las palabras que más se han nombrado. Más utilizadas. Más utilizadas. Con lo cual uno va viendo en cada capítulo, bueno, acá está centrado en esto y aquello. Es un documento que a pesar de largo es muy dinámico, es muy dinámico y no es pesado. Digo para resumen, me parece un documento muy bueno, muy serio, muy responsable, que sin duda es un aporte muy grande. Y cuando uno escucha algunas cosas y ve algunas cosas, yo escuchaba hace un rato a Conrado Ramos, que estaba acá, veo como entre los partidos hay bastante más coincidencia de lo que uno cree. Porque en los puntos de lucha contra la corrupción, que es una bandera que Bordaberria ha puesto sobre la mesa, evidentemente Ramos dijo coincidir y tener planteos muy similares en algunos aspectos. O sea que hay cosas en que todos estamos de acuerdo, o casi de acuerdo, pero que después no se hacen, que es un poco el gran desafío de lograr coincidencias nacionales y políticas de Estado. En el acto de presentación del programa, Bordaberria insistió con esa idea de firmar un pacto, un acuerdo contra la corrupción, a partir de las medidas que su partido ha presentado, pero que obviamente se nutriría de otras ideas. Hasta ahora el que le contestó positivamente fue Pablo Mieres, Vázquez dijo que no y la calle Paul no contestó. Yo obviamente no pude leer este material, porque por ahora el único que vi físico así es el que trajo Ramela, que es un libro grande, además de tamaño y de muchas páginas. Sí leí algunos extractos que aparecieron en la prensa, por lo tanto toda opinión está sujeta a un estudio más detallado. Me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, en el capítulo de seguridad, la postura fuertemente, la apuesta, digamos, fuerte al incremento de la represión y de las penas, y en general, digamos, de una actitud muy dura con respecto a lo que se ha dado en llamar la seguridad pública o la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana. En materia económica, lo poco que puedo dar no genera ninguna sorpresa para mí. Yo creo que es un programa que, pese a que tiene algunos lineamientos muy específicos del partido Colorado, históricos, en general es un programa que se acomoda bastante bien a lo que propone el otro candidato a la oposición, que es el candidato a la calle Paul, en cuanto a enfocar el país de determinada manera, con determinados criterios y hacia determinado rumbo. En ese sentido, me parece que es muy sano tener, para contraponer y para superponer, propuestas que aparentemente son distintas, que tienen carriles electorales distintos, pero que confluyen. Yo voy a tomar lo último que se señalaba aquí de las iniciativas de Pedro Gordaberri. Yo estoy muy de acuerdo con este tema de los pactos y de los pactos previos. No me refiero exclusivamente al tema, a lo que propone Bordaberri, que es el pacto contra la corrupción. Me refiero a que algunos pactos serían necesarios para que tener concordancia entre todos los partidos, gane quien gane. Por ejemplo, un pacto sobre la educación, un compromiso sobre la educación, para evitar que en el próximo quinquenio nos vuelva a pasar lo que ha pasado en este último. Que se derramen recursos, que haya continuos anuncios de cosas que se van a hacer, pero que lleguemos a este final donde tenemos peores resultados cada vez, donde hemos invertido muchísimo en la educación y terminamos con paros permanentes en los liceos, movilización de docentes. Es decir, tiene que haber un tipo de acuerdo entre los partidos políticos que representan al soberano, que representan al pueblo, de que la educación así no puede seguir. Y eso no lo hace un partido solo. Lo hacemos todos o no lo hace ninguno. Lo mismo pasa con la seguridad. La seguridad es un problema colectivo y es un problema que importa a todos. Bueno, ahí debería haber un acuerdo. Como otros países lo han hecho. Han hecho acuerdos en materia económica, donde también sería necesario. ¿Qué pasa si mañana el país es víctima de una gran caída de los precios, un aumento de la tasa de interés, un aumento del precio del petróleo, etcétera, etcétera? Bueno, tenemos que tener un acuerdo general en materia de salarios, en materia de manejo con los sindicatos. No lo hace un partido solo. Igual que la intendencia de Montevideo, no la hace un partido solo. Necesitamos acuerdos entre los partidos. O sea que no tomo en particular esta idea de Bordaberri y el pacto contra la corrupción. Lo tomo en general. Creo que los pactos deberían existir. Ayudaron mucho a los países europeos, después de la guerra sobre todo, estos acuerdos de los partidos. Y creo que serían un buen ejemplo para que el Uruguay lo hiciera para resolver sus problemas básicos. Seguridad, educación, etcétera. Bueno, yo saludo que después de 10 años, y sobre todo los últimos 5 años de gobierno del progresista, los partidos tradicionales que siempre fueron absolutamente reacios a hacer pactos con el Frente Amplio, totalmente reacios, que ni siquiera nos designaron directores a pesar de tener de repente el 40% del electorado en los entes autónomos, ahora se plantea el tema de los pactos. Me parece que es un avance extraordinario. Segundo, como es un avance extraordinario, la relación entre el gobierno y las intendencias, que no son del mismo partido. Era impensable antes hacer un evento como el que hizo Bujica de saludo con los intendentes. Sobre el programa, yo saludo la aparición de un programa de ese tipo, porque es un documento, no lo va a discutir toda la ciudadanía. Es obvio. El hecho de ponerse mal, porque 2.200.000 uruguayos no se lean 300 páginas, es una ridiculez. Está en cada campaña lograr transmitir, expresar, sintetizar los programas. Es un programa que yo lo miré porque en internet lo que hay por obvias razones profesionales, porque está en WIPES, yo lo pongo, no discriminamos a nadie. Y tiene cosas que yo quiero analizarlas, no me puedo, y lo confieso, no me puedo sacar de arriba la historia para analizar un programa, no lo puedo hacer. No pueden haber nacido los partidos de un repollo y empezar todo de cero. Por lo menos no lo hizo la izquierda, la izquierda tiene cara con sus culpas, con sus responsabilidades y con sus méritos. Y el partido colorado también. Entonces, pero voy a tratar de leerlo sin orejera, de mirarlo, porque puede haber buenas ideas, como en todos lados. Yo lo que vi desde el punto de vista alguno de los ejes centrales, más allá de los nombres que están elegidos con mucha inteligencia, cuando uno va adentro, hay cosas con las que discrepo radicalmente. ¿Está? Radicalmente. Es decir, todo el tema de la seguridad está expresado no solo en la baja, no está expresado solo en la baja. La baja es el corazón de una filosofía sobre el tema, sobre el cual es muy difícil votar un pacto. Sobre política económica también, porque no es solo política económica. ¿Qué es lo que tiene mérito esto? Es que cuando vos haces una consigna, o tenés 14 páginas, sería bueno que a ustedes le prestaran el programa, por lo menos lo leyera el partido, el candidato blanco. Está obsesionado con la calle Power. No, lo leyera porque así tiene otra cosa. Está obsesionado. Otra cosa porque no va a tener los votos para aplicar el DEL, van a necesitar los votos de ustedes, en el supuesto caso. Eso es obvio. Lo que yo digo es que en materia económica está claro que para pasar de lo económico macro, sobre el cual, a ver, ¿quién va a estar en contra? El problema no es ese, es que para tener desarrollo, los temas sociales no tienen la jerarquía, pero no por sensibilidad. Ese es un error garrafal que se ha cometido reiteradamente. El concepto de que se tiene sensibilidad social. Ojo, yo nunca dije, por lo menos en los últimos años, que la derecha no tiene sensibilidad social por razones de maldad. No es un problema moral, es un problema de concepción. ¿Qué pasa? No poner el tema social arriba de la mesa como el principal determina un fenómeno que no es un tractor del desarrollo y del crecimiento. En el Uruguay, en estos 10 años, lo fue. Ahora, de todas maneras, de todas maneras, tiene que haber, no, no, tiene que haber una lectura que yo no la pude hacer porque yo no soy ramera, no me entregaron el libro. Ese libro, en internet, es ilegible. Quiere decir, lo tengo que leer en papel, porque eso, 350 páginas, hay que mirar, subrayar, etcétera, lo voy a hacer. Es un discurso. No, es menor que el tuyo. ¿Vos te mandaste un panegílico? Comprendo que ambos dos dijeron que no lo han leído en profundidad y demás, y hay tantos puntos, pero quiero tomar solamente dos aristas de lo que señalaron, porque hablaron de la seguridad y todos hablaron de quien focaba a la represión. Están equivocados. Si entran en la seguridad, que evidentemente hay un gran debe, porque es un bien público esencial, y ha habido un renunciamiento a la seguridad pública, donde todos los uruguayos somos rehenes de una violencia desatada, que define como, a este punto, objetivos estratégicos, hay uno que se llama atención de los menores, y en particular de todos aquellos que incurran en delito, y hay otro que se llama, desarrollo, perdón, el quinto, que se llama modernización del sistema penitenciario, donde dice cómo se va a atacar el hacinamiento, la política de rehabilitación. Sí, lo que ya se hizo. No, se hizo. Se está haciendo. Se está haciendo. Se han parado con ustedes dos gobiernos. Fue un milagro. No me interrumpo. Por supuesto que hay medidas para atacar la delincuencia, porque nadie está feliz con la delincuencia, ni ustedes, por más que se hagan tan generosos y tan buenos. El otro tema que dijiste son los planes sociales. Por ejemplo, el Mides. Acá está desarrollado lo que hace el Mides. Y se dice que lo va a mantener. Pero va a haber un condicionamiento. La plata no va a ser un estímulo para toda la vida, para que el señor sea un rehén del voto al frente amplio. La plata es para que el señor se encamine, para que el señor abra un futuro. La gente hay que recuperarla y darle posibilidad de futuro. Y no darle la graciosa limosna como le dan Maduro a Cristina Kirchner y como le quieren dar ustedes a través de Olesker. No, hay que darle posibilidad de desarrollo. Esa es la verdad. Es que si no es un mito... Volvemos a los 80.000 atorrantes. Lean el informe. Esa es la concepción. Y vos tenés una contradicción, porque te quejas de las 14 páginas de la calle, pero decís que uno de 350 no es leíble, y que las 14 sí. Entonces quizás la virtud de los 14 es que, como dijo Marcader, son lineamientos básicos. 10 y 26 minutos.